La UAP le dio bienvenida a Los Cachimbos 2019-2 de las distintas especialidades, en un ameno compartir desarrollado en el campus de Pachacama, en donde hubo charlas, sorteos y hasta juegos recreativos para nuestros ingresantes. El vicerrector académico y vicerrector de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la UAP, doctor Ricardo Díaz Bazán, se encargó de las palabras de bienvenida a los ingresantes del último examen de admisión y les agradeció por confiar su futuro profesional a nuestra universidad. Para la Universidad de las Peruanas es un honor acercarnos y estar junto con nuestros estudiantes de primer siglo. Estamos felices de darles la bienvenida porque necesitamos que nos ayuden a decirle al Perú que estamos cumpliendo nuestra tarea, acá tenemos lo mejor profesional. Los nuevos estudiantes de la UAP pertenecen a las facultades de Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Empresariales y Educación, Medicina Humana y Ciencias de la Salud, Ciencias Agropecuarias y Derecho y Ciencias Políticas. Ciencias Agropecuarias y Derecho y Ciencias de la Salud.